Paranormal Sentí su carne, sus huesos, su cuerpo. Fue muy real. Desperté llorando. A los dos días falleció. Y mi hija jugaba con mi abuela ya fallecida. Se le aparecía y se reencarnaba en una muñeca. Yoana García cuenta. Solo alegría de su visita. Las quería mucho. Glenda Brigitte cuenta. Bueno, cuando el día que mi abuelo murió, yo fui a cuidarlo. Lo dejé en su cama casi dormido. Con un poquito de fiebre, pero bien. Cuando llegué a mi apartamento, quedé profundamente dormida, sobre la mesa, como a las 7 pm. Medio desperté y estaba mi abuelo, sentado a mi lado, vestido de blanco. Y me dijo que se iba. Que cuidara mucho del niño. Que él ya estaba bien. Que me quería mucho. Y me dio un beso. Y se fue. Luego sonó el cel. Y era mi prima, diciéndome que mi abuelo había muerto. Cuatro meses después, fue mi abuela. Pero de ella, llegó fuerte el olor a su perfume. José René Quintanilla cuenta. Pareciera mentiras, pero es real. Mi hermana y mi abuelita, las vi en mi sueño. Y llorando yo, en mi sueño, le dije. Te vas, hermanita. Y ella, viendo fijamente, me dijo que sí. Y yo seguía llorando, mientras se iba en un camino largo, que yo miraba. Y le decía una y otra vez. No te vayas, hermanita. Y desperté llorando. Son momentos que no comprendemos, pero sentimos. Son momentos que no comprendemos, pero sentimos.